Gonzalo Ezequiel Heredia. Monroe. 12 de marzo de 1982. Es un actor argentino. Entre 1996 y 1997 estudió en el Complejo Cultural Comunicanto, en Vicente López. Técnica vocal. Técnica de Movimiento y Arte Dramático con Alberto Dana y Carmen Dana. En 1997 y 1998 sus docentes de teatro fueron Mauro Moscardini, Javier Margulis y Rubens Correa en el Teatro Grupo La Barraca. En 2000 realizó su primera publicidad para crédito hipotecario. Un año más tarde trabajó como conductor para el programa de Cable Camino A de la diseñadora Lilian Kuhn. Gonzalo también estudió en el Teatro Estudio Julio Chávez, bajo la docencia de Roxana Randon y Raúl Serrano. En 2000 participó nuevamente en una publicidad, esta vez de Coca-Cola. Su gran oportunidad llegó en el 2001 cuando se presentó al casting para la telenovela juvenil Enamorarte en Telefe. Allí Gonzalo compuso el personaje de Maxi y se asoció a Matías Fischson para el cortometraje El Sabor del Encuentro. Un mes después de terminada la novela, Heredia ingresó a la casa de Reality Reality el primer reality show con actores de la Argentina, donde también adquirió notoriedad. A principios de 2002, el mismo productor del reality, Enrique Estebanés lo convoca para la telecomedia Maridos a Domicilio, donde interpretó al chango. Simultáneamente a principios de 2002, Diego Shaalo lo convoca para actuar en la película El día del retiro. A comienzos del año 2003 actuó como hijo de Juan Leirado en la miniserie de Telefe Tres Padres Solteros. En la segunda mitad del año participó en la telenovela Doctor Amor del 13. En 2004 formó parte del elenco protagónico de la tira juvenil Frecuencia 04 y también actuó en la sitcom La Niñera. Ambas series de Telefe. En 2005 realizó su primer trabajo para la productora Polka A interpretando al novio de Luisana Lopilato en la telenovela Los secretos de papá y durante el mismo año también trabajó en una familia especial ambos programas emitidos por Canal 13. Al año siguiente volvió a Telefe para personificar a uno de los personajes secundarios de Chiquititas sin fin. El año 2007 marcó su regreso a Polka A en la telenovela Mujeres de Nadie por la que fue nominado a Los Premios Clarín como revelación de televisión. En 2008 alcanzó más popularidad trabajando en el unitario Socias. En 2009 fue uno de los protagonistas de la tira Valientes. En este mismo año fue elegido como el más sexy de la TV y obtuvo su primera nominación al Martín Fierro. En el verano encabezó la versión teatral de Valientes en Mar del Plata, con Luciano Castro y Mariano Martínez. En cine fue la estrella de otras dos películas Ronda Nocturna. 2005. Y Felicitas. 2009. Durante el 2010. Brilló en la telenovela Malparida junto a Juana Viale. Al año siguiente hizo participaciones especiales en Las tiras Los únicos. 2011. El unitario El puntero. 2011. Amores de historia. 2012. Y tiempos compulsivos. 2012. En el 2012 protagonizó la telenovela Lobo con Vanessa González, la cual fue levantada del aire por su baja audiencia. En teatro trabajó en las obras El montaplatos y El don de la palabra acompañado por Guillermo Arengo, Andrea Politi y Sofía Gala. A finales del 2013 y hasta mediados de 2014 fue uno de los protagonistas de La tira Mis amigos de siempre junto a Nicolás Cabré, Nicolás Vásquez, Agustina Cherry, Calu Rivero y Emilia Atías. En 2016 formó parte de la pareja secundaria junto a Agustina Cherry. En la telenovela Los ricos no piden permiso como Agustín Villalba. Fue pareja de la actriz Mercedes Oviedo desde 2007 a 2009. Y mantuvo un romance de idas y vueltas con la actriz Cecilia Roth durante 2010. Durante el verano 2009 sobre 2010 tuvo un romance con la actriz Marcela Klosterborn. Su compañera de elenco de la telenovela Valientes. Desde fines de 2010 mantiene una relación con la actriz Brenda Gandini. El 29 de diciembre de 2010. Se confirmaba que sería papá junto a la actriz. El 16 de agosto de 2011 nació Eloy. Su primer hijo. El 22 de agosto de 2017 nació su segunda hija. Alfonsina.